El pueblo al que diriges con validados auxilios obtenga tu misericordia, la ayuda presente y la futura para que recibiendo el necesario consuelo de las cosas pasajeras, más confiadamente espiguelas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz y servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanos. Que pasen un bonito día. Muchas felicidades. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.